No adelantas al pensar, en olvidar, durante mucho tiempo fui en tu vida, el gran amor, de cada instante que nos dimos hoy, son cosas imposibles de olvidar, y a toda hora van a estar presentes, en donde estés. Yo sé que otro ya te está hablando, para que olvides, palabras de amor que yo te hablé, más yo te digo, que dudo que alguien tenga tanto amor, que logre hacer de ti otra vez, lo que ya fue por eso ahora tú estás, nombrándome. Y cuando busques hora en el silencio, de tu cuarto, y antes de dormir con la mirada, me estés buscando, más nada que el amor de ayer, ya ves, ni la esperanza de volver jamás, y todo eso hace que tú estés, nombrándome. Si alguien te amas igual que yo te amé, no digas nada, no vayas a nombrarme sin querer, tú no digas nada. Pensando en el silencio, pensando en el silencio, Pensando en el amor de otros momentos, desesperada, busques lo que ya murió, también en ese momento tú estarás, nombrándome. Yo sé que mientras existamos, sí, recordaremos. Y el tiempo transformará a aquel amor, en casi nada. Más que si yo me olvido de un gran detalle, un gran amor no va a volver jamás. Por eso, de vez en cuando, sin querer, me nombrarás. No adelantas al pensar, en olvidar. Durante mucho, mucho tiempo en tu vida, yo fui tu amor. No adelantas al pensar... por eso... ... ...